Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este Marvel Avengers. Esta vez vamos a intentar hacer un capítulo un poco más largo, a ver qué nos depara. Vale, subimos, no se puede. Ah, vale, que hay que llegar a la cubierta superior, ¿por dónde? Intentamos por aquí. Vale, por ahí no. Vale, ya nos hemos despistado un poquitito. Vale, por aquí parece un terreno preparado para... Vale, vale. Perfecto. Ahora sí, pulsa este botón otra vez. Por aquí, por acá, megasalto. No es un botón. Falta algo. Quizá haya algo por aquí que pueda ayudarme. A ver. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Vamos a ver. Vale. Vale. Chaleco, bandas, brazaletes. Insignia. Equipo. Vale. Continuar. Brazalete. Vale. Vale. Y vale. A tope. A tope de Power Rangers. Aquí está la mesa para la caja de derivación. Vale. Tiramos para abajo. Y ahora que ese botón funciona, ya puedo salir de aquí. Vale. ¿Llegamos hasta ahí? ¿Qué dices? Uff. Me parece un poco arriesgado. Por ahí también se puede ir. Vamos a intentarlo. Sí. Podemos llegar. Perfecto. Vamos Kamala. Espero que no tengas que subir esa escalera de la forma convencional. Ni rastro de la resistencia. Hulk los habrá espantado. A ver cómo salgo de aquí. ¿Y qué hago ahora con estas imágenes? Vale, vale. Vamos Mega Crack. Mega Crack. Me ha seguido hasta aquí. Qué mal rollo. Vale. ¿Y por qué se parte la caja la tía? El objetivo aumentada al nivel 2. Escalar respuestas. Escalar respuestas, dicho. Vale. Van a haber más tipos. Vamos. Vamos allá. ¿Ya está? Vale. Aquí tenemos otros dos tíos bravísimos. No llego hasta ahí. Pero hasta aquí sí. Y a ti te voy a desmantelar antes de que vengas. Ah, te va mal por saco. Ostras. Este pinta mal. ¿Eh? Genial. Agujas. Vale. Vale. Ataques que no se pueden bloquear. No me das miedo. Vale, vale, vale. Vale. Hacemos esto. Y te voy a machacar a puñetazos. ¿Alguno más? ¿Queréis más todavía? De verdad. Voy a salir de aquí y me voy a llevar a esta memoria. Que mal por saco. Tengo que bajarme. No. 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 Me caes. No. 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 vamos allá toma ya como mola este juego cada vez se pone más interesante vale 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 hulk viene a ayudar o a qué viene o a full destrozado no me busca a mí eso me da un respiro vale, jugamos a fútbol Nos volvemos grandes y podemos con Hulk y con quien sea. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Si éramos grandes y todo. No me digas que Hulk está cuidando de ti ahora. ¿Qué estás diciendo? Cálmate, no pasa nada. Me aseguro de que no te mueres. Vale, vale. No, no, no. No puedes ir por ahí sacándole sangre a la gente. Lo sé, lo sé. En circunstancias normales, no. Pero estas no son normales. Ay, mierda. ¿Doctor Banner? No. La 9 está a 30 kilómetros de la 90. Si tomas la 90, llegas a la parada de autobuses y no sé. Lo siento. Daisy, estás hablando. He pasado... ...mucho tiempo. Eh... ...como... ...el Grandullón, así que... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eh... ...pues... ...un par de años. Sí. Extraordinario. Extraordinario. Sí. Eso me han dicho. ¿Por eso... ...los robots de Ima te persiguieron hasta el desierto? No exactamente. Puede que... ...robara algo... ...del servidor de Ima. Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, lo sé, ¿vale? Creo que deberías verlo tú mismo. Starleton. Ya. ¿Por qué desactivas los protocolos de seguridad? ¿Acaba de...? ¿Acaba de...? Sí. Sí. Eso pensé yo. Encerró al Capi en la sala del rector y luego fue a por el quimera. Oh, eso es decir demasiado. Sabemos que había problemas con el reactor. ¿Es posible que el Capi le pidiera que desactivase los protocolos de seguridad y que cerrase las puertas? No. Hemos oído mil veces lo de Ley Day. Tarleton y Mónica estaban en la cubierta de mando durante la explosión. Y casi mueren por eso. Pero esto demuestra que Tarleton no estaba ahí cuando se produjo la explosión. Demuestra que mentía. ¿Y dónde está el resto? Destrozado. Lo que queda está corrupto. Ya. Mira. ¿Y si le extendieron una trampa? ¿No? Tarleton, Ima, la supuesta cura... No, no tiene sentido. Hay algo que falla. Tengo un presentimiento. ¿Tú no? Y yo pensaba que eras una ladronzuela que quería el escudo del Capi. Así que... Me preguntaba... ¿Nos ayudaría el señor Stark? Todo esto se basaba en su tecnología. Si alguien puede meternos, era él, ¿no? Sí. Hay una parada de autobús en la autopista 9. Continúa hacia el oeste y llegarás hasta unos viejos amigos que te ayudarán. María es buena gente. Dile que vas de mi parte y muéstrale todo esto. Pero ya has visto el vídeo. Sabes que hay ya algo raro. No puedo ayudarte. Ojalá pudiera, pero no. Eres el Dr. Bruce Banner. Una de las mentes más brillantes. ¿Brillante? Fíjate. Mira lo que hicimos. No sabes lo peligroso que es. Tarleton llama a la gente como yo, inhumanos. Dice que somos enfermos. Agresivos. Tementes. Que esta enfermedad nos matará. Yo no lo creo. Buscaré yo al señor Stark. Espera. Oye. Te llevaré. ¿En serio? Tengo que irse. I don't care. I don't care. Una pasada. ¿Cómo nos lleva a diferentes paisajes el juego, eh? Adivinad a quién estamos controlando ahora mismo. ¿Llevas el pinganillo que te di? Sí. Venga, vamos a seguir corriendo. Oye, ¿por qué volviste al quimera? Bueno, yo no volví. Fue él. Entonces, ¿espantó a la resistencia? Sabes, la verdad es que no recuerdo que hubiera nadie, Kamala. El grandullón se encontró con algunos agentes de S.I.L., pero después, nada. Oh. Vale. Un poquito estrecho. Sí. Cuidado con la cabeza. Deja que te ayude. Ah, gracias. No hace falta. Más adelante hay un claro. La entrada debe de estar ahí. Guay. Y Jarvis, ¿qué pinta tiene en realidad? Como un disco duro desfasado de 1998. Vale, nueva pregunta. ¿Qué pinta tiene un disco duro? Hola. Por fin. Eso es que estamos cerca. Vaya. Estás soldado. No, no, no. No tenemos enviar contención. Doctor Banner, ¿qué hago? Corre. Corre. ¿Qué? Corre. Ya estamos otra vez con la bestia. Bienvenidos con el increíble Hulk. 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 Esto sí que mola. Destrozar a 20 así de repente. Tomar por saco. Soy Hulk. Di que sí. Tiramos pedruscos. Tiramos pedruscos. Soy Hulk. Hay gente de IMA por todos lados. ¿Cómo han llegado tan rápido? Os vais a enterar. Os vais a enterar lo que vale Hulk. A mí no toques. Se tiene pinta de ser crack. ¿Qué? Venga, acabemos con esto. Buah. Qué bicharraco. Tomar por saco. Hulk. 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 Soy Hulk. Sí. Soy yo. Por tu silencio deduzco que no te ha hecho gracia. Está bien. Seguro que a Bruce tampoco le gustan mis bromas. No, Bruce. Vale. Vale. No mencionaré al tío de las gafas. Vale, gigantón. Saltamos. Saltamos otra vez aquí. Nos agarramos. Otra vez saltamos. A ver qué nos encontramos. Aquí. Esto tiene pinta. Me encanta cómo agarra las cosas Hulk. Una patadita. Una patadita. Y déjate de botones y de tonterías que yo soy Hulk. Vale, eso no podemos estrofar. A ver, agárralo. Toma. Vale. Vamos Hulk. Bien. Vale. Todo bien. Supongo. Seguimos con Hulk. Grande Hulk. Cuando salgamos de aquí voy a estar horas en la ducha. Eso debe de ser el activo. Hay delantero. Y no se ha apoderado del lugar. Pero ¿seguirá Jarvis aquí? Podría colarme y echarlo donde está. Sí. Eso funciona. A tomar por saco. Bienvenidos. Ostras. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso que me ha destrozado? ¿Qué ha sido eso? Hasta luego, Lucas. A lo mejor no es buena idea. A tomar por saco el purificador. ¿Qué está ahí dentro? ¿Los productos son enormes? Parece que Lima ha ampliado el archivo original. Todo es nuevo. Vale. Purificador. ¿Sabes qué te va a pasar? ¿O no lo sabes todavía? ¿Qué has esquivado? ¿Qué has esquivado? ¿Qué vas a esquivar? Pelele. Vale. Nos llevamos nuestra piedrita. Vale. ¿Para dónde tenemos que tirar? Esta se ha acabado. Ha faltado poco. Casi me ven. Aú. A ver. Un momento. Vale. Hasta luego, Lucas. ¿Alguno más? Sí. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿De qué vais? ¿Sabes quién soy o no? Es que no sé ni por qué lo intentáis. El archivo original debe estar más adentro. Seguiré buscando. Sí, sí, sí. Llama a tus coleguitas. Que os vais a enterar todos. En conjunto. ¿Con quién os habéis metido? ¿Con quién os habéis metido? Vale. Vale. Vale, vale. tomar por saco a tomar por saco vale y que le podemos meter a hulk a ver nanocitos componentes vale este qué más de pies este o no sé qué era eso pero este le vamos a meter este aquí este vale ya podemos salir el espacio de equipo pasa por encima un objeto de equipo para aumentarlo vale aumentar aumentar ya está ya podemos volver a plasta a los sujetos al sitio 3 arletón está aquí qué dice refuerzos enviados a administración creo que no estoy aquí Que me está diciendo que yo pare Que no me quieren hacer daño Pero que os habéis creído Pero que os habéis creído Peleles Pero que os habéis creído Tomar por saco Que lo ha esquivado Que lo ha esquivado Vale, hay uno por ahí al fondo Vale Hasta luego, Lucas Vale, vamos a continuar Escaleras arriba, supongo Hay un camino arriba que pasa por el laboratorio Tendrás que atravesar la sala de servidores Este no eres tu Este monstruo no eres tú, doctor Tú no querías destruir este laboratorio Lo que necesitas Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Y Sans acabó Sans acabó lo que se daba Uy, me está dando fuerte Destrozado Pero tú no sabes todavía con quién te estás metiendo ¿Tanto os cuesta o qué? Destrozados a todos Destrozados a todos Vamos allá Para vosotros tampoco es tarde si os rendís Tampoco es tarde si os rendís ya Prometo no enfadarme más Ostras, este es fuerte Bueno, era Mejor dicho Era, era Torreta hasta luego Y la otra torreta hasta luego también ¿Alguna torreta más? Ostras Que me están machacando Que me están machacando Estoy en el laboratorio De Terrigénesis Vale Vale, tab Y aumentamos Ataque pesado Ataque de ira Combate Ataque ligero Como A ver un segundo Ah no, estas ya las tengo Son estas las que tengo que agarrar Vale Perfecto Vale, 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 vale Uuuu Lo conseguiste Como salud de Hulk Tenían A los inhumanos ahí dentro ¿Qué ha pasado? Aquí es donde les hacían daño Hulk Necesito Que destruyas este laboratorio Destrúyelo Uuuu Vale Me has enfadado Me has enfadado Me has enfadado Pero muchísimo Me has enfadado Muchísimo Voy a destrozarte Capullo Puedo destrozarte Nos voy a destrozar A todos Capullos A todos Tomar por saco Se acabó La tontería Se acabó Lo que se daba Se acabó Lo que se daba Y se os daría más Por si os falta Vamos allá Grande Hulk Destruye todo Uuuu 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 No te levantes He dicho Otra vez Que me has hecho daño Me has hecho pupa Te vas a enterar Te vas a enterar Uuuu 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 Un segundo Que le vamos a dar Alguna Vale Aplasta Puedes Aérea Vale Esa me mola Perfecto Se está moviendo todo Esto se va a descontrolar Sal de ahí Corre Vale Podemos correr por aquí Grande Hulk Grande 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 Ventiladores A mí Uuuu Uuuu Muy grande esta partida Me está gustando mucho Ostras Si tiene fuerza ya la tía Ha destrozado un ventilador Vale cámara No pasa nada Pero la verdad que Hulk tenía mucha más fuerza Molaba mucho Bueno no está mal Vale Y a dónde nos dirigimos A dónde nos dirigimos Mantenemos Vale Que hemos activado Hemos activado Los bichos Vale Estos dos con Hulk No aguantaban ni tres segundos Con Hulk Esto no pasaba Uy 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 Que peligra mi vida Que peligra mi vida Vale Con uno Si podré Vale 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 Ataque inminente Ataque inminente Ataque inminente Vale 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 Esto con Hulk No pasaba Te dich A tomar por saco Ataque inminente Ataque inminente Ataque inminente Ataque inminente Ataque inminente Tendré que seguir accionando interruptores Para restablecer la corriente Si y dónde Y dónde Y dónde 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 A ver un segundito Que hay algo aquí arriba Vale Hemos encontrado más cosas Por aquí Vamos Vamos Vale Interruptores por aquí Espero que no venga más gente ahora Si viene más gente Si viene más gente Si viene más gente Si viene más gente venga teletransporta te vale 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 hasta luego lucas hasta luego lucas vamos a abrir la cajita si me dejan esta caja no se abre qué pasa bueno pues abrimos esta otra y te damos una paliza a ti de paso ya no no queda ninguno más esa caja no la podemos abrir esta otra sí vamos a abrirla ah vale que queda uno ahí vale a ese no le llego así tenemos que irnos así hasta luego vale y eso donde están ya ahí vale vamos a activar esto y van a venir otra vez gente o qué pues eso parece previsible previsible vale 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 Vamos a jugar ya bien, como a mí me gusta. ¿Dónde estáis? ¿Estáis ahí? Hasta luego. Vale, ya he visto el portal. Ya tenemos aquí nuestra puertecita. Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿Qué es esto? En este... súper montón de cosas de los Avengers. Vale, me... ¿Me dejas interactuar? Gracias. A ver. ¿Será una palanca secreta? No. Pues eso me parecía a mí también. A ver, desde este lado... ¿Qué es esto? ¿Vivir Pirita cuando te puedes permitir lo auténtico? Seguiré mirando. Star Gold. Ok. ¿Alguna cosa más por aquí? Sí. El Mar Cuno. ¿Se estaría planteando regresar en un futuro? Vale. Vale, vale, vale. A ver qué cosas tenemos por aquí. Ah, que podemos empujar esto. Podemos empujarlo. Y tenemos la guitarra de Kent. Ya sé que debería mantener la calma, pero esto es una pasada. La guitarra de Tony Stark. Vale. El primer escudo. El primer escudo del Capi. Lo mostraron en Ley Day. No abrirás un pasadito secreto, ¿a que no? Por intentarlo. Ah, quería que se podía coger o algo. Vale, vamos a coger esto. ¿Qué habrá aquí? Mantener. Quitar el cartón. Se os ve bien, chicos. Ni de coña. ¿Qué habrá aquí? Jarvis. Ahora solo falta Hulk para salir de aquí. ¿Qué tienes ahí, bichito? Este no es Hulk. ¿Me dejas que le eche un vistazo? Va a ser que no. Qué decepción. Otra, pero si es más grande que Hulk. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. No tienes buena cara. A todas las unidades, encontrad a la chica y apartaos. Abominación, abominación, abominación. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Vamos a reventarte. Vamos a reventarte. Vamos a reventarte. ¡Puede que no seas un simio! Es un término muy suave para algo tan grotesco como tú. Ostras, me estás reventando de lo duro, eh. He encontrado los planos del archivo. Creo que puedo llegar hasta ti. Estoy deseando que se nos una. Sí. ¿Puedes sentirlo? Aquí hay poder. Aquí es donde evolucioné. Vale. A tomar por saco. Vamos a tirarlo en una de esas cosas. Vale. Vas a flipar ahora. Vas a flipar. Vas a flipar un huevo. Vale. Me está destrozando él también. Pero le vamos a dar de lo duro. Soy Hulk. Soy Hulk. Hulk. Te la vas a tragar. Calo. Calo. Ostras, Pedri. Te has despeinado un poco, Hulk, eh. Hay algo detrás. Oye, pero ¿dónde estamos? Ah, vale. Genial. Estoy hablando solo. Vale. Muéstrame lo que sabes. Calo 7 de hoy. Según nuestro científico, el agente mismo conforme una ingeniería inversa. ¿Qué? 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 ¡Espera! Relájate. En un momento, todo habrá acabado. Administra la cura. ¿Qué significa eso? No, le estás haciendo daño. Por favor, por favor, para. ¿Dónde estaré? Un resultado prometedor. El caso 705 ha experimentado una notable mejoría y será monitorizado 24 horas. Enhorabuena. Tenemos curado. No, no. Imposible. Bueno, señores y señoras. Y no te cortes en hacer esto un poco más. Tu casa. Ah, gracias. Ya. ¿Estás bien? ¿Sueles hablar más? Ah, sí. No es nada. Vale. Vale. Bien, pues... ¿Sí? ¿Y si es real? Oh, perdón. ¿Qué? La cura. ¿Y si es real? Es que... Parece real, pero... ¿Y si pudiera volver a ser normal? Pues, en fin... No... No funcionaba así. Tú los viste. Parece que duele un montón, pero... Quizá merezca la pena. Kamala... Nunca he encajado del todo. Bueno... Los superhéroes lo eran todo para mí. Y pensé que si... Si podía ganar ese concurso de fanfics, pues todo sería... No importa. Mírame. Soy un monstruo. No eres... Lo que hiciste... Oye... Lo que hiciste requiere valor. Y estupidez. Pero requiere valor. Y... No mucha gente podría hacerlo. La bondad no se demuestra con palabras. ¿Qué? No, nada. Gracias. Esta habitación está muy chula. Vale. O lo estará, digo. Mírala. Sí. Es un poco... Bien. Sí, gracias. Vale. Tengo... Que... Hacer cosas. Vale. Claro. Bien hecho, Kamala. No ha sido incómodo ni nada. Pero... Ahora tengo mi propia habitación en el quimera. No me lo creo. Bueno, pues como iba diciendo, espero que estéis todos muy bien. Gracias por seguir viendo esta serie conmigo. Vale. Y disfrutándola a la vez. Así que espero que sigáis viéndola. Apoyando. Os mando un fuerte abrazo. Suscribiros si queréis. Hasta luego. También quería hacer esta prueba para ver si funciona el micro. Hasta luego.